¡Va a la localización de la bomba y de la Chirria! Avisa a mi llama Llama Mete bus de finca, porfa Ya Limpio, ¿no? Si, si, en la... Tienes un... un aruni de esas, pero... Uno limpio Vale, ya No se jodí el defu, ¿eh? No se jodí el defu, ¿eh? Joder, ya se creo que no hay nadie, ¿eh? En baño hay uno El mute está uno de vida, o sea, veinte Está veinte El mute va para las escaleras Bueno ¿Qué coño es esto, tío? ¿Para uno y baño? Intenta romper mi dron ¿Está cerrado? ¿Está ahí? Mute fuera ¿Pero el dron? Voy a por el sedax y no, descarto plantar, ¿eh? Puedo, pero, 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 pero no. O planta, o no cogeen, chico Cooño, no sé si hubiera estado ahí Da el coil, no digas ah Arriba o abajo Tengo una droneada rápida Meto la habilidad y la casamos rapidillo Quito la cam Voy a dronearlo también Que juego, que juego Está abajo de baraje Abajo de baraje Vale Si, si, está abajo Dracones puede ser por la ventana arriba eh Sube escalera, sube escalera, sube escalera Va a tirar unos impactos No ¿Dónde voy yo? La he pineado, la he pineado Apóyame eh Cuidado que vengan a apoyarla eh Te digo 3, 2, 1 Está en... Subiendo tiburón, subiendo tiburón Ha rotado por aquí Vamos a amarillas tío Amarillas ayuno Amarillas el smoke Vale ya Le voy a meter piña al smoke desde la ventana de... Metir a gas De gasillo Si, si aguanta, le meto la piña y entro Amarillas No, 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 no Si, si, calma no se vea Aguanta eh Te ha llamado, que... Llama lo que hay Llamado que hay Ya me llama Te lo piña que hay No podemos No, no, no Está en la escalera todavía, porque no lo veo. Está justo en la escalera, ¿eh? El archivador no está más sobre su arriba. El bandy en la esquinita, tío. Derecha a derecha, amigo. Cuidado. Uno piano y el bandy derecha a derecha, amigo. Puedes revivir al de master, ¿eh? Aguanta, redder. Está el bandy solo. En la bomba de laundry. Justo entrando por la puerta donde estáis ustedes. A la izquierda. El nudo la cabellera. Camping. Imagina. Pero apóyelo, coño. Entra, camping. ¿Has visto ahí? Izquierda, izquierda. Termite, close izquierda. Tiene flasher. Está acostado. Tiene flasher, termite. Pero... Está ahí a la izquierda. Es justo pegado. Lo mata, redder, redder. Baño. Tetris. Derecha, redder. Derecha, redder, derecha. Tienes que matarlo. Ya no te da tiempo. Todas las personas. Todas las personas. Joder, que carencias, tio. Vete a matarlo. Que carencias, tio. Matad al cabrón ese, que lleva media hora ahí avisado. Por Dios. Vamos, por favor. Se activa y rondaje, hostia puta, eh. Ocupado eso, a ver si. Tienen Valky, tienen caveira, vamos a limpiar. Vamos a limpiar de la balada, atacamos fiesta. Está la caveira por amarilla. Y descansada. Vamos a jugarte, tío. A mí parecemos un normal de Juan. ¿Me ha brichado? Nada, mira. Vete. Es que espérate. Uno en toro. Un desativador fue recuperado. Un desativador fue recuperado. Un desativador. Otro. He captado también. Pin uno, rotación. Gastó un smoke. Hay cero. Para darme la info de garaje He tocado uno en la rotación Garaje no veo a nadie Tío conmigo en esta línea Puseo Se obtuvo la cámara esta Ahí justo, ok Espera, hola Derecha los dos Ábrele 6 Te lo coméis Madre mía Tío Te lo coméis con empujones Bueno, es un lesión Ya, pero Te lo pineamos todo el rato No va a encontrar eso Silencio Ahí está Joder, es que el Raider no escucha a la primera Y se me olvida también Estamos dando el call y me voy Tiene el Raider Los enemigos localizaron a bomba Preparad para la acción Tiene el Raider Tiene el Raider No iba, soy sin normal ¿Dónde está ese? En la calle, rollo Mita la nada Si se descana en TeamsPink No consume nada Es que hay que estar pagando por servidores Y peh A mi no me mola nada TeamsPink Parece un... no sé, no me gusta Tiene el Raider Joder, que pesada la dos Le cayó, es verdad Si Es que lo escuchaba correr todo el rato Bien Tengo una abajo de garaje Arriba de garaje Los dos en garaje Que coño, tío No pinen en rojo No hay manía Tiene campina dentro, rapaz Una esquina cada uno y ya está Ya tenéis capkane y todo No habrás eso, Elvi No habrás la pared, cabrón Todavía no te muevas, Rader Que no te escuchan Tiene que intentar romper el... Si le entra un drone por picnic No, pero no piqué eso... Rompe el drone en el ping Elvi Está al fondo a la izquierda de picnic Cuidado que avanza Ya está O te mira a ti O rompe los capkane O piquea el capkane O sea... no puedo hacer más No veo piques, Elvi No veo piques No veo piques No pique el caído tampoco Rompió los capkane de picnic Preocúpate Elvi es el de tu derecha No el dedo de enfrente Ya sabe que estás ahí, Rader Ya sabe que estás ahí, Rader Que la puta mía sabe que Rader está ahí Pues entonces ahora sí que tienes que preocupar del delante Tienes que apoyar al capkane Ahora Elvi Detrás, nada Todo mal timeado Bueno Háblense ustedes tío Los tres vivos no estáis diciendo una puta palabra tío Nada No, pero en verdad Tenía buena posibilidad O sea que Los cucharos un poco se movió Y faltó apoyo Pero claro, que no se hablan Que no se hablan Está jodido Sano el bich Sano el bich No, nada, nada Vamos a quemar, ¿no? ¿Qué? No es fuerte Sí, la rotación no es enterada No, pero están las dos rotaciones, de hecho Eh... Frost Sí Los enemigos localizaron una bomba Preparad para combatir Cuidaos, ahí Y esto por atrás Por abajo del todo No, rompió la cámara de fuera A ver si no lo ve Uh, esto es Se va a dar a meter el garaje, eh O sea, ¿y hay incongación? Un garaje, una ventana, tres Se va, en rappel, uno No pinéis en puto rojo, hermano Me cago en la puta de oros, tú No entras ya Dios mío, esa cámara era oro ¿Era asesora? No entras ya No entras ya No entras ya Más Enimigos eliminados, misión aliada Bien sucedida Joder Una de champion, tío Pues venga, vamos por ello ya Más 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 ¡Gracias!